Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a otro vídeo de Wild Rift Vamos a jugar al estar en la línea de medio Porque es un pick que me está gustando mucho y está funcionando bastante bien, la verdad Bueno, obviamente es uno de estos picks que necesitáis tener mucha experiencia con el campeón Mucha experiencia también jugando en la línea de medio para sacar el rendimiento Pero es un campeón que es interesante porque gana muchos match a ver la línea de medio Ahora vamos a ir contra Twisted Fate, es uno de los matcha más complicados Pero enfrentarse con Alistar por ejemplo a campeones como Zed, Yasuo, Fid En fin, hay un montón de campeones, incluso Akali por ejemplo, Katarina Todo ese tipo de campeones con Alistar los puedes reventar Sin embargo, pues con un campeón como Twisted Fate igual tenemos algo más de problemas Porque nos puede pokear, quizás eso al principio nos haga un poquito más de daño Pero vais a ver como luego para rotaciones va muy bien, como tenemos un buen burst de daño En combinación de las tres primeras habilidades y como esa ultimate nos permite aguantar cuando recibimos el focus Nos están saludando por ahí Vamos a desearles suerte Y al lío Al principio, pues eso, tranquilitos, hasta que no tengamos el combo O ya una vez tengamos el combo, pues es intentar meter la rotación de segunda, primera habilidad con la tercera activada Y aplicar el electrocutar Y mientras tanto, pues nada, las hitear y ya no recibir mucho daño Lo bueno que tenemos nuestra pasiva, que nos vamos curando un poquito Así que bueno, no está mal Vale, eso que os decía, obviamente Alistar va a sufrir al principio contra Twisted Fate Pero no pasa nada Lo importante es que nuestro jungla no intente pelear un Krab que no puede Porque obviamente yo ahora no tengo prioridad Lo que tendría que hacer es Harvan si pudiera Pues es intentar gankear efectivamente Porque está metiendo mucha presión Twisted Fate aquí Bueno, me había pingueado que venía A ver si la duolines está dentro Hoy va Vale, primera sangre Ese no tiene el flash ya Debería de morirse Buenísimo Una cangrejito gratis Muy bien Bien reaccionado el equipo Luego pues esa es otra, ¿no? Te hacen focus Estás tocado No pasa nada Meter la segunda habilidad Se los quitas de encima Vamos a baquearnos Aunque perdamos ahí esos dos minions Es turno de ir para base La habil que nos vamos a hacer Os la voy a enseñar ahora Nos vamos a hacer esta habil que tenéis aquí Empezamos con Relay Luego nos hacemos Liandry Le metemos también un guantalete Le metemos también un guantalete Banshee El cetro cristalino Bueno, orientado sobre todo a eso A poder de habilidad Y resistencias Pues bueno Una build que le podría ir a un malfite Por ejemplo A ese tipo de campeones ¿Veis? El combo que le hemos metido Pues le hemos dejado A menos de mitad de vida Y nosotros pues Estamos Estamos bien Nosotros estamos frescos Lo malo que ahora mismo Pues obviamente Él limpia las soledades antes que yo Ese es el handicap Un poquito al principio Pero luego cuando ya tiene Relay Y un par de objetos Con primera habilidad y tercera Alí perla soledad es bastante bien Que es digamos La parte negativa Del principio Pero que luego No No lo es tanto Vale, voy a irme a base Tengo que hacer una cosa Un segundo Creo que no tengo espacio Para grabar Igual se me corta la grabación a medias Nadie quiere eso Vamos a borrar aquí Unos cuantos vídeos Vale, listo Me voy a hacer botas también Cuidado ahora Twister Fate Que no sabemos dónde está Y tiene ulti Estampida Se la están jugando Ahí Que bien Una de ahí Hay que mirarse Todo el mundo Aquí Esta pelea Duró muchísimo Se tiraron demasiado tiempo Ahí diveando Fue bastante Rilgada La verdad Bueno No hacía falta La verdad Pero es que la diferencia Fue que Malphite No rotó Y Fiora sí Y ahora tienen que tener cuidado Porque puede que se haya empezado Drake No, parece que todavía no Todavía no Vamos a poder disputarlo A ver si viene Malphite Que creo que sí viene Ok Debes seguirme Vamos a pusear esta Cuidado con Fiora Vale Me parece un poco arriesgado darle La verdad Necesitamos una buena ulti De Malphite Vale Se muere bien Hombre, no Vale Vale, buena Se muere mal Y hemos ganado la pelea Y esta torre Puede que la tiremos 4 FF Han tirado Es que la pelea La hemos ganado muy clean La verdad Este era alto Me parece risky Sinceramente Pero bueno No han venido No han venido todos O sea que Vamos a echar a esta señor De aquí Y nos piramos Que va a quedarse rápido Para limpiar el medio Vale Uff Están apretando Bueno Ser alto puede que tire una torre Vamos a limpiar medio Habéis visto ¿No? Las teamfights Como lo que le hemos hecho A Lulu Por ejemplo Le hemos quitado la mitad De vida en un combo Es que pega más de lo que parece Ahí estar con esta build Y luego también aguanta Y sirve para pilear A tus compañeros Porque No siempre tienes que jugar Lo de killer ¿No? Depende un poco Lo bueno es que Dependiendo de cómo vaya La teamfight Puedes jugar más agresivo Más defensivo Te permite eso ¿No? Tener opciones Vale Vamos a ver si está La planta aquí Ok Vamos para arriba Lulu debería de morir Vamos a pasear Yo tengo ulti ¿Eh? ¿Puedo entrar? Voy a entrar Chicos Que se me acaba la ulti Hay que pirarse Hay que pirarse Chicos Yo no tengo mana Tiremos a Manfit Haciendo speed boost La verdad Ahí por medio Bueno Pues vale Vamos a ver Si le podemos ayudar Ok ¿Se puede morir? Anda Se murió Pero debería irme a base La verdad Aunque si tiene Este blue Me rentaría bastante Hacérmelo O sea que yo solo Me voy a tirar la vida Como aquí tiene Tiene un poco Tiene mana Nada Es mejor Es que vamos a tardar Mucho Fíjate Al fin Te voy a tirar Sin mana Haciendose un blue ¿Qué más? Me lo va a quitar Lo sabía Estaba claro Lo sabíamos todos Que iba a pasar Esto Creo que va a quedarme Ya por el diandri Cuidado con fedear Estana Que se va a llevar Un sundown Hay que tener cuidado Vale Ya tenemos Leandri Lo siguiente va a ser El guantalete Si pues tenemos El brillo Y Obviamente La reducción De ampliamento Y el slow El slow Sobre todo Importante Y Subscro Que O ¡Vamos a break! ¡Gyos! ¡Vamos a poco más negativo! Un pedazo de focus me ha caído. Cuidado, eh. Cuidado, Gontiora. Fuerte F. Ya no, alfite. Está full de vida ahí mirando, cabrón. Lo atanque, eh. Lo atanque, pero está ahí para llevarse los KS, tío. Tremendo. ¿Por qué no le pegó? Podría haber pegado un básico. Bueno. Regulera. Me han hecho un muy buen focus, eh. Me han desintegrado, la verdad. A ver, nos hemos llevado al dragón. Está bien. Pero bueno. Podría haber estado mejor. Vale, necesitamos pillar un poquito más de oro. Ahora mismo no tenemos demasiado. Pero veis como ya limpiamos mucho mejor las soldeadas, ¿no? Ya me he comido ahí. Me he comido mi propio stun. Es importante que Sorakita esté atenta. Que vaya detrás mí. Nada que engage tenemos, tío. Nada que engage, my bro. Tío, me está dando la torre. Ah, curame Soraka. Bueno, pues no hemos podido hacernos mucha más build, la verdad. Ha sido una palicita. Una palicita rápida. Pues ahí ha estado, chicos. Alistar, ¿habéis visto la de cosas que puede aportar? No ha sido una partida larga, pero os aseguro que con la build completa, luego a los carries de un combo los reventamos y tanqueamos muchísimo. En algunas partidas me llega a tanquear 60 y 70k de daño y realizar 40k. Obviamente no vamos a pegar como un mago. Es imposible que peguemos como un branch o algo así. Pero bueno, fijaros que aportamos también daño, ¿no? Que no está mal. Y tanquear, pues tanqueamos muchísimo. Tenemos engage, pila nuestros carries. Es bastante completo y muy divertido de jugar. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dejad un buen like. Recordad que podéis pedirme qué tipo de picks queréis que juguemos con el botón de gracias colaborando con el canal. Y nada, muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo directo. Un abrazo, chao.